...de rescate. Viejos conocidos, Novo y Masaira de la época de la fórmula metropolitana. Sí, señor. En que se vuelven a encontrar largando adelante... Se encuentra Pacotecho ahora. Claro, esta segunda serie. Y habiendo sido muy parejos en clasificación, porque la diferencia de uno al otro en clasificación, Novo fue segundo, Masaira cuarto, fue de apenas una décima de segundo. Nada más. El dron sobrevuela la recta principal detrás de la primera fila. Aparece en segunda fila Sebastián Salze y Lucas Carabajal. Este es el auto de Pasarino, si no veo mal. Claro. Efectivamente, Pasarino, con esa penalización aplicada, pero tiene que largar en esa ubicación. Y en el fondo de la glía, las Volkswagen Amarok P6, listas para ponerse en movimiento. No había tenido una buena clasificación Pasarino. La primera vuelta rápida realmente no estaba conforme con el rendimiento de los neumáticos. Después, en la segunda, prácticamente calcó el tiempo de la primera vuelta. O sea, no había podido aprovechar con el auto la vuelta de la goma, que es la primera. Y Pasarino después, por la sanción que le impuso la Comisión Asesor y Fiscalizadora, se ve obligado a largar último en esta serie. Supermercados Eco, siempre cerca suyo. Etma es proveedor autorizado en crucetas y tricetas. Se mueve ya la hilera de la segunda serie del TC Pista Moura. Lo que vimos de la primera que te dejó, ya te lo preguntó. Porque me llaman a no, ¿qué pasa? No, no. Bueno, porque está Francisco Hernández, que ha salido segundo en la serie. Francisco, ¿cómo ha sido la serie? Segunda posición. También expectante para lo que será la final de mañana y seguir pensando en el campeonato. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos está mirando. Contento porque sumamos puntos. Así que, bueno, pensando en la final de mañana, creo que va a ser una final difícil, porque una carrera de mucha paridad. Estamos muy apretados en clasificación. Y, bueno, va a ser una carrera de que quiere ver quién tiene mejor ritmo mañana. Traté de correr la granja. Hice el intento en el relanzamiento, pero, bueno, cuando llegamos al final, saco el auto de la chupada y no me dio para tirar. Después veníamos muy parecidos y no tenía ese restito en mi conjunto para ir por el primer puesto. Pero, bueno, se hizo el intento. Estamos competitivos, que es lo importante. Y, bueno, a pensar en mañana y aprovechar, administrar la cubierta y buscar el ritmo del auto como en la carrera pasada. Ha sido segundo en la serie Francisco Hernández. Sí, señor. Así está el juvenil piloto del Martínez Competición. Señores, pasamos lista. Esta es la segunda serie que se viene. Así largan entonces en La Plata. Emanuel Novo, Juan Ignacio Maceira en la primera fila. La fila 2 para Salse y Carabajal. Fila 3 para Pérez Balbuena con Montanari, el máquina. Fila 4 para Solmi que reaparece y Alberto Jaime. Fila 5, Maximiliano Feito con Ramiro Granara. La fila 6 para Nicolás Morán y Facundo Ledesmo, otro que vuelve a la categoría. En la fila 7, Franco Pasarino. Y esperemos que esas nubes sean de frío y no de mal tiempo. Es lo que anuncian para un fin de semana gélido. Bueno, después de tanta lluvia que nos quejamos durante dos semanas del tema de la lluvia, bueno, estamos en junio. Ya estamos en la transición del otoño al invierno. Así que hay que andar bien abrigado, Federico. Así es, y también veníamos acostumbrados en La Plata a correr con lluvia. Ah, sí, se daba, pero más que seguido. En dos semanas hay turismo nacional. Sí, claro. En Entre Ríos va a estar la Rauri corriendo con el Honda. Pero en una semana, en Entre Ríos, en Paraná, hay automovilismo Nacional Santa Fecina. ¿Y saben con qué va a correr la Rauri? No. Con un Renault 4 de Martín Maurilli. Oh. En la categoría promocionada 8.50 carrera con invitados. También estará Mauro Ibaldi. Muchos amigos del ciudadano santafesino corriendo en Entre Ríos. O sea, el R4 se lo miras parece manso. Después acelera, viste, y estalla. Ya me lo imagino. Señores, estamos en la recta de largada otra vez. Con Urreta Vizcaya acelerando y escapándose del pelotón. Porque viene el Flaco Novo con el Ford rojo y blanco. Y el auto negro, el de Juan Ignacio Maceira en la primera fila. Sebastián Salce y el Facha. Lucas Carabajal en la segunda hilera. La tercera para el Chiqui Pérez Balbuena. Y el Máquina Montanari, señores. Alerta rojo en el Mouras en la recta de largada. Que venga el verde, verde, pero bien verde. Para acelerar a pleno, para ir a buscar el Corbón. Igual que en la primera serie, prácticamente. Igualados en la primera línea, pero no. Ya se empieza a disparar el Flaco Novo. Empieza a mezclarse el pelotón. Espaldas de Novo en carra en el Corbón. Se mete segundo. Tenta de quedar Salce en la segunda colocación. Pero mantiene bien el segundo lugar. ¿Quién estaba ahí? Juan Ignacio Maceira. Facha Carabajal delante del Máquina Montanari. En este lanzamiento de la segunda serie. Primero, como se lo ve, Novo. Segundo, Maceira. Terceros vienen ahí peleando. Casi rueda, rueda. Tratando de definir la tercera colocación entre varios. Que doblaban a la par. Sebastián Sánchez era uno. La Carabajal era el otro. Ahí va Carabajal. Carabajal por adentro no supera. Sánchez se mete. Carabajal se apesta. Carabajal se apesta. El segundo intento por el Facha. Su peri. En el nuevo tercero. Buena maniobra del chaqueño. Lo estudió. No le dio tiempo. Se mandó a nuevo tercero de la carrera. Mientras tanto, Pasarino de la retaguardia. Ya ganó dos lugares. Superó a Morán y a Ledesma. Para quedar un décimo. Arranquemos la maniobra en el currón. Con Salse. Lucas Salse quiso ir por afuera. Por el puesto dos. Obviamente que no pudo. Y después en lo que es el retome en la curva del Molino. Quiso intentar por afuera también con el Chevrolet. Con Juancho Maicera. No lo logró. Y ahí Carabajal sí. Copió muy bien lo que es curva a la izquierda. Curva a la derecha por adentro. Le gana la posición antes de llevar la segunda. Esta Pérez Balbuena y Montanari doblan prácticamente. Punton a puntón. Estamos para cerrar la primera vuelta de carrera. Y abrir la primera de las cinco. Y compone la Pérez. Corpo a tierra que viene el Pista Mouras. Una vuelta de carrera. Ahora sí habrá dos. El núcleo de cinco vueltas cronometadas. El puntero es nuevo. Segundo Maceira. Tercero Carabajal. Cuarto quedó Salse. Quinto Iván Pérez. Algo de mí Rodolfo de Miquel. Por el rolana que se ha puesto el robo. Aquí hablando con su piloto. El puntero es nuevo. Segundo Maceira. Y acá hay un pelotón más que entretenido. Pérez Balbuena. Junior Solmi. El Máquina Montanari. Alberto Jaime. Maxi Peito. Todos juntos peleando. Por un lugar. Dimeglio dándole indicaciones a Emanuel Novo. Que en su segunda temporada en la categoría. Va por su primera victoria en una serie. Señores. El liderazgo de Emanuel Novo. Con buena ventaja. En la última serie. Cuando cerraron la vuelta inicial de carrera. Les llevaba ocho décimas. Prácticamente se había escapado bien. Ahí va a granar. Aquí está Franco Pasarino. Tratando de remontar desde el último lugar. Pasarino cerró en el puesto once. La primera vuelta de carrera. Qué rápido que el chaqueño Carabajal se escapó de Salse. Carabajal tercero. Fíjense la distancia. Salse tranquilo. En el cuarto lugar. Justamente tratando de avanzar. Mientras en el doble A. Raíces. También está mirando qué puede hacer Maceira. En el caso de Seba Salse. Ya confirmado. Con Nicolás Trosset. Para los mil kilómetros de Buenos Aires. Ajá Salse contra Seba entonces con el dos. 188. El piloto recipeño. El máquina de Montaner y la punta al de San Pedro. A Junior Solmi. Estamos de vuelta en la recta principal. Emanuel Novo liderando. Sin inconvenientes ante Maceira. Pasó el Facha. Carabajal tercero. Ahí está Salse. Y después el pelotón de Férez Balbuena. Solmi. Montaner y Jaime Feito. Y Granara. Los que se reparten puntos fuera de la zona de puntos todavía. Pasarino, Morán y Ledesma. Récord de vuelta de Carabajal. Minuto 29.8. Todavía el más rápido. En esta tarde sigue siendo Granja. Con el récord de vuelta en la serie anterior. Va Pasarino sobre Granara. Junior Solmi se retrasó. Perdió unas cuantas posiciones que le habrán pasado al chico de San Pedro. Bueno, ya lo vamos a saber. Trata de remontar otra vez. Pero ha quedado relegado. Ha quedado detrás de Pasarino. Claro. Y Pasarino que no pudo con Granara. Venía en la par en la zona del Curbón. Lo tuvo que dejar entrar. Carabajal con el auto número 20 del Taco Competición. Que está en el puesto número 9 de la General. Federal Mogul Motorsports. Fabricante de cojinetes de Jerico. Tecnología y confinidad para la máxima exigencia. Federal Mogul Motorsports. Impulsando el futuro de la industria automotriz. Al pie de pantalla. Posiciones y diferencias. Diferencias que se van ampliando. ¿Cuándo tenemos estas aplicaciones? No lo pudo esquivar y no puede. No lo pudo esquivar. Lamentablemente se golpearon allí. Se pegaron. Uno era el de... El Ford que está allí parado. El 105. Me pareció que era así. El de Maxi Feito. ¿Quién se le cruzó? Bueno. Una nueva neutralización. En este caso en la segunda serie. Tricolor Viva. Ah, bueno. Claro. Feito y Jaime. Estaban los dos involucrados. Porque me pareció ver justamente la leyenda de Jaime. Este es el 105 justamente de Feito. Y el otro auto que veíamos es el 188 de Jaime. Ahí está el momento en que entra en perda del auto de Jaime. Sale hacia atrás. Así lo vemos. Es el sector de la olla. Es una curva media constante que se puede transitar tanto en tercera como en segunda. Depende la tracción del auto principalmente. Y vemos que el auto a la hora de ingresar a la curva. Quizás por excedido de velocidad. Ya empieza a deslizar el tren trasero. Se pone de costado. Entra en trompo y bueno. Sale para atrás el auto y ahí le pega el. Claro, Feito buscó tal vez la banquina externa para esquivarlo. Y estaba ahí. Lo vuelve a hacer. Raro eso, ¿no? Líderes en hotelería porcina. Decía. No podemos ver. Estaba en la trompa del auto. Sí, Nico Neus. Tu llamado de boxe. Estaba en Nico. Con Juan Pijanini sorprendido, ¿eh? Por este... Hace frío, hace calor. Está desabrigado, Gianni. Sí, estaba ahí atrás y no sabía si ponerte de este lado o del otro. Pero bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. A ver, usuario de Ford, de los más importantes que tiene el turismo carretera. ¿Qué pensás acerca de lo que fue el cambio reglamentario que se conoció esta semana para que se llevará a cabo a partir de la próxima fecha en Termas? No, lo veo bien. Creo que por ahí se ha hecho un cambio y bueno, por ahí creo que está un pasito adelante Ford. Tanto Doge también lo veo bien. Así que creo que me parece que con este retoque va a estar bien parejo a las cuatro marcas. Y nada, ojalá que quede acá fin de año y bueno, y que no se hable más del reglamento, es la verdad. Pero bueno, soy realista y creo que la marca está un pasito adelante como Doge, así que está bien. ¿Tenés fe para este fin de semana? Sí, me gustan las carreras porque bueno, nada, son carreras que uno larga desde atrás. Me tocó, por ejemplo, largar en posada porque tuve inconveniente, largué último y llegué en el puesto 11. Así que nada, me gustan esas carreras entretenidas, son aguerridas, vamos unidos de atrás. Así que nada, creo que todas las carreras especiales de este tipo por sorteo se han dado espectacular. En el caso, recordámoslo de Matías, que la llegó último y la ganó. Yo ya que ahora llegué tercero, también la llegó casi último, así que nada, me gustan. Juan Pizzanini, que se prepara para el desafío de las estrellas. ¿Ustedes, chicos, cómo se preparan para el próximo fin de semana? Ah, estamos pero impecables, estamos practicando, mirá. Así que vamos a tener una carrera, bueno, especialísima. Ustedes recuerden, el total de inscriptos dividido en tres tercios, los mejores del ranking largan del 30 para atrás. Claro, pero hay un cambio esta temporada. Son por campeonato y no por ranking. El ranking es la posición, los puntos del 1017 más 2018. En este caso no. Ahora es por campeonato, es por cómo están ubicados en el torneo 2018. Los del medio del campeonato largarán en el medio algo mezclados, y los que están un poquito más relegados tendrán la gran chance de estar adelante. Señores, se viene la doble verde agitada. Volvemos al Moura, segunda serie. Del TC Pista Moura, mirá el flaco nuevo, ve la doble agitada verde, y emprende la recta. Pasó algo recién antes de la largada. Le pegaron a Salse de atrás y Lucas Salse le pegó a Carabajal, en lo que fue previo a la largada. Bueno, ya vamos a ver si hay alguna marca en la trompa del auto de Salse. Mirá el auto de Salse, efectivamente. Qué buen ojo, lo veo. Mirá, toda rota la trompa del auto de Salse. Eso era la trompa del auto de Salse que empieza a despedazarse. Por lo pronto un pedazo le tapa la visión. No sé cómo hace Salse para espiar la carrera. Mirá vos, prácticamente tiene un telón delante de los ojos. Qué increíble, ¿no? Y esto fue cuando recién iban a acelerar, iban a ver la bandera verde. Señores, el relanzamiento de carrera tuvo ese incidente de competencia, y entonces Asirca prácticamente no ve nada. El piloto en la punta, el flaco nuevo, segundo baseira, tercero Carabajal, en la cuarta colocación Salse. El auto roto es el de Pérez Balbuena. Ahí está el 16, es el del Chiqui Pérez Balbuena. Ahí está. Vemos, lo ratificamos, Iván Pérez Balbuena con ese contratiempo. Con la trompa, ya aerodinámicamente el auto no funciona bien. Y encima no ve demasiado, completa alemaje. Bueno, situaciones de carrera. El auto de Pérez Balbuena, veremos si puede seguir así o se va a los boxes. Mientras tanto, Pasarino lo superó a Granara. Aprovecha el inconveniente de Pérez Balbuena. Y ahora Pasarino está sexto detrás de Montanari. El auto de Salse tiene un golpe en la cola. Así es. Que haber sido precisamente con el auto de Pérez Balbuena. Uno con la cola abollada, el otro con la trompa rota. Los dos Ford con problemas. Tanto el de Sebastián Salse como el de Iván Pérez Balbuena. Allí está Pérez Balbuena transitando los metas finales para meterse en la vuelta final de carrera. Gana el flaco Novo. Señores, ahí está la pancarta que se le muestra. Última vuelta se va a los boxes. Claro, no puede andar así. No ve nada prácticamente Iván Pérez Balbuena. Estamos en el giro final. Está ganando el flaco Manuel Novo. El segundo puesto está en discusión. Maceira con Carabajal. Y el cuarto lugar también muy peleado. Salse, Montanari y Pasarino. Y va por afuera, no, no le da. Y a los que preguntan qué pasa, cuál serie es más rápida. Las dos se neutralizaron. Esta serie va a ser la más rápida de las dos. Y el auto de Sánchez también tiene una buzón en la trompa. En definitiva, Dancio después de ese entrevero. Cuando estábamos, creo que bajo el régimen de autos de seguridad. Y a punto de lanzar esta segunda serie que está ganando. Desde el pique inicial, Emanuel Novo. Ahí viene el flaco Novo. En el segundo puesto empieza a discutirse en los metros finales. Maceira contra Carabajal. Y estos tres quieren dirimir quién se queda con el cuarto lugar. Si Sánchez, si Montanari, si Pasarino. Mientras Emanuel Novo. No tiene ningún problema en transitar el sector sinuoso de la pista del Mouras. Le da la punta. Mientras Carabajal empieza a apuntarle. A Juanchi Maceira a ver si lo puede bajar del segundo puesto. Salza con el auto abollado. Delante del Máquina, Montanari. Y de Franco Pasarino. Venimos hacia el último curvón. El curvón sur del Mouras lo ve venir Emanuel Novo. Va a ganar el flaco. Va a ganar Emanuel Novo esta serie. La segunda. Veremos si le toca la pole position en la final. Lo del lado de afuera en primera fila. Y está adecuado. Ganó el Novo. Ganó Emanuel. Ganó el Novo. Ganó Emanuel Novo. Segundo Maceira. Tercero el facha. Salucas Carabajal. Cuarto Salze. Delante de Montanari. Pasarino. Cayó la bandera. Cuadros. Emanuel Novo aprovechó a pleno la chance. Y no la desperdició. Y anotó la victoria. Fue arquero de la Liga Nueve Juliense de Fútbol. Jugador de pádel. Piloto de karting y de fórmula metropolitana. Por primera vez ganó una serie. Disputó 17. Primera victoria para el piloto de Quiroga en la provincia de Buenos Aires. Y Manuel Novo. Esta serie fue la más rápida de las dos. Pol position para la competencia de mañana. Le ganó Maceira por un segundo 10. A Carabajal por 1.56. Cuarto Salze. Quinto Montanari. Sexto Pasarino. Que ve alargado último. Por delante de Granara, Solvi, Morán y Ledesma. Fuera de la zona de puntos. Pérez Balbuena, Jaime y Feito. Señores, con esta placa les contamos cómo ha sido el final entonces de esta segunda serie que ha ganado el Ford de Emanuel Novo. Número 22 a la cabeza como para estar mañana desde la pole position. Mientras traen al arrastra los autos que han quedado fuera de pista, señores. Hacemos una nueva pausa. Y al regreso nos preparamos para seguir viviendo un festival automovilístico en el Mouras. Esperamos por la Fórmula 4 Nueva Generación. Y después por las series del Mouras.